Bueno, pues gracias por estar aquí. Como sabéis, comparecemos porque el conjunto de grupos de la Cámara, a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos, hemos decidido presentar una iniciativa para que se celebre un pleno extraordinario antes del día 8, que pueda permitirnos debatir y, en consecuencia, votar la prórroga de la Comisión de Investigación del Uso Partidista del Ministerio del Interior. Como saben, esta mañana Partido Popular y Ciudadanos han impedido en la Junta de Portavoces que esa cuestión fuese traída al pleno y, por tanto, que se pudiese votar. Sin embargo, como les avanzaba esta mañana, hay una mayoría parlamentaria que quiere que esa comisión continúe sus trabajos, que no quiere imponer la ley del silencio, que quiere esclarecer si es que ha existido un uso partidista del Ministerio del Interior bajo el mandato del señor Fernández Díaz y bajo los gobiernos del Partido Popular y, por tanto, como existe esa mayoría parlamentaria, pues nos hemos puesto de acuerdo para presentar esa propuesta de pleno extraordinario, que entendemos que podría celebrarse sin ningún problema la semana que viene. Hoy, además, esa comisión se reúne y nosotros, por si acaso esa iniciativa no saliese adelante, vamos a pedir, además, que la comisión acuerde hoy las comparecencias que llevamos mucho tiempo pidiendo y que tienen que ver con la comparecencia del señor Pino, del señor Fuentes Gago, del señor Villarejo, que son las personas que, por los propios comparecientes –sólo ha habido dos, pero los dos les han señalado– a estas personas como responsables tanto de la organización de reuniones entre el ministro del Interior y el señor de Alfonso como de la posible fabricación de informes irregulares contra adversarios políticos, en este caso contra una de las formaciones políticas que es Podemos de nuestro grupo parlamentario. Por tanto, insistir, si no hay ningún contratiempo, existe una mayoría parlamentaria que quiere, en un pleno extraordinario, debatir y definir una prórroga para que sea posible que la comisión de investigación del uso partidista del Ministerio del Interior se pueda seguir produciendo y para que se puedan esclarecer todos los extremos que tienen que ver con ese más que posible uso partidista del Ministerio del Interior. Sí, muy brevemente, esta comisión empezó mal, se desarrolló peor y la quieren acabar fatal, directamente la quieren matar. Es decir, esta comisión se planteó inicialmente, por la mayoría que había en la comisión, con una metodología con la cual no estábamos de acuerdo, que era la metodología de no pedir comparecencias hasta que se hubiese desarrollado la investigación sobre los documentos. Pero, a pesar de ello, esa misma mayoría que decía que no tenía que haber comparecencias nos impuso unas comparecencias de entrada, que eran las de Fernández Díaz y de Alfonso, con lo cual ya se indicaba que querían matar la comisión solo con esas dos comparecencias y solo centrado en el tema de las grabaciones en el Ministerio del Interior. Producto de todo eso y de la claridad con la que se jugaba al obstruccionismo en una comisión de investigación, desnaturalizando precisamente la función de una comisión de investigación, llegamos como mínimo a un acuerdo unánime de conjunto de la comisión, que ese acuerdo fue aceptado por todos los grupos de inicio, que es que esta comisión tendría una ampliación de plazo, precisamente para poder pedir las comparecencias que no se nos dejaba pedir al principio. Lo que hemos vivido es faltar absolutamente a la palabra dada y a la ruptura de ese acuerdo unánimo por parte de dos grupos, del Partido Popular y de Ciudadanos. Y lo que hemos vivido de nuevo es ver como un partido que se presenta como la regeneración de la política española no es otra cosa que la muleta de la perversión de la democracia en este país, y se llama Ciudadanos, que ese mismo partido es la muleta no solo de la corrupción, sino de las prácticas absolutamente fraudulentas de la utilización de recursos públicos para atacar adversarios políticos, tanto en lo que se refiere a la Operación Cataluña como en lo que se refiere claramente a Podemos. Ante eso, entendemos y saludamos que el PSOE se haya sumado y haya cumplido el acuerdo y esperamos que esa suma y ese cumplimiento del acuerdo por parte del Partido Socialista, que ya tomamos en la comisión, nos lleve a poder ampliar el plazo de la comisión para una cosa tan básica como que se pretende cerrar una comisión con unas conclusiones sin que se haya podido desarrollar, es decir, claramente una ley de silencio impuesta por Ciudadanos y el Partido Popular. Gracias. Para ir rápido, pedimos un pleno extraordinario, por tanto, se podría convocar. No, pero entendemos que la mesa de la semana que viene, que se reunirá con normalidad, calificará esta iniciativa con normalidad y entre el martes, el miércoles, el jueves, el propio viernes hay tiempo suficiente para convocar un pleno que, como pueden imaginar ustedes, no duraría muchas horas y que tendría un único punto del orden del día, al menos si se respeta la petición que hemos hecho, un único punto del orden del día, que es el debate y votación de la prórroga de esta comisión de investigación. Por tanto, la respuesta es que podría celebrarse antes del día 8, porque el día 9, si no tendría que acabar los trabajos la comisión, puede celebrarse antes del día 8 y así lo hemos pedido en ese escrito. Cosa diferente es que se intente que no se haga, pero en ese caso, pues ustedes estarán puntualmente informados y nosotros saldremos a hacer la valoración política oportuna, pero poderse se puede.